1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento soba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Micro, dosi, rola, onzi Besando solo y veo close y Ya yo le disto la posi Shampoo de coco, ya no me gusta todo de ti De tú a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero despertar Hácelo después de fumar No tengo una tabú No tengo una tabú No me gusta todo de ti Ay Es que me gusta todo de ti Te me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Easy No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti No me gusta todo de ti Contigo quiero despertar Hácelo después de fumar Ya no tengo una que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo finges Desde que te has ido No hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiendes Mi niña eres la musa De mi canción No. 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 ¡Gracias!